Para mí es un gran gusto estar hoy acá, el Día de la Mujer precisamente para hablar de un matrimonio de los Reyes Católicos donde la figura de la mujer, Isabel, es una figura importante y predominante dentro de ese matrimonio y lo vamos a ver a lo largo de la presentación. Yo les puse algunas diapositivas ahí, algunas tienen bastante texto, pero es para que ustedes vayan leyendo porque no puedo hablarlo de todo y decirlo todo, entonces ustedes leen y yo voy ampliando lo que ya está ahí. Entonces, los Reyes Católicos, pues, todos sabemos y más o menos hemos oído la historia, como el tema del descubrimiento de América, Isabel estuvo involucrada con eso, esa medio leyenda de que le dio las joyas a Cristóbal Colón para que pudiera venir y todo que no fue tan así, pero es todo, es marca tal vez un poco la personalidad y la, no sé, el espíritu de Isabel, que ya vamos a ver, por eso les digo, importante que hoy haya coincidido, yo no había caído en la cuenta de eso hasta hace unos días que dije, ve, qué coincidencia esta, bueno, tal vez no fue coincidencia. Bueno, entonces vamos a empezar, antes de iniciar con el tema de ellos, es importante que comprendamos el entorno histórico en el que llegan ellos, es importante saber qué es lo que está ocurriendo a finales del siglo XV, que ya es el final de la Edad Media, y qué cambios están ocurriendo y ellos a lo largo de su vida y con su reinado van a representar esos cambios que se están dando políticos, económicos, religiosos también, de esa, de ese cambio de lo que va a ser de la Edad Antigua a la, de la Edad Media a la Edad Moderna. Entonces, vamos a iniciar un poco para que veamos cuál es la situación de la Península Ibérica en este momento, porque recordemos que para los Reyes Católicos les toca a ellos el final de la Guerra de Reconquista. Ya son casi 800 años los que ha tomado el que los peninsulares vayan reconquistando los territorios ocupados por los musulmanes desde el siglo VII. Entonces, este viene a ser el final de ese proceso, vamos a ver primero este video que es cortito y después vamos a hablar un poco de esa de esa situación. Tras la conquista musulmana del año 711, la mayoría de la Península Ibérica estuvo controlada por el Islam. Será en la región de Asturias donde surja el primer núcleo rebelde cristiano, dirigido por Pelayo. Los asturianos consiguieron en el año 722 la victoria en Covadonga, considerada el germen de la reconquista. Hacia el año 800 el reino de Asturias se había extendido casi hasta la línea del Duero, estableciendo su capital en Oviedo. Navarra era otro importante núcleo de resistencia, mientras que el territorio que llegaba hasta el río Ebro formaba la marca hispánica controlada por el imperio carolingio. En el siglo XI el reino de León se extiende hacia el sur controlando toda la tierra de campos, momento en el que Castilla se constituye como reino con Fernando I. Navarra casi ha alcanzado su expansión y en la zona pirenaica surgen con fuerza el reino de Aragón y los condados catalanes. Sin embargo, la mayor parte del territorio peninsular continúa en manos del Califato de Córdoba o los diversos reinos de Taifas que surgen tras su desaparición. El siglo XII nos brinda un momento de importante expansión cristiana. Castilla y León, separados desde 1157, amplían sus territorios hasta la línea del Tajo. En 1139 ha sido creado el reino de Portugal, que realiza la reconquista por su cuenta, llegando hasta la desembocadura del Tajo. Aragón ha superado el río Ebro, mientras que los condados catalanes alcanzan la desembocadura. Ambos territorios se unificarán en 1137. Mientras, en el Al-Ándalus, los almohades han conseguido establecer el control unitario del territorio, acabando con los Taifas. El siglo XIII será el momento de máximo esplendor en la reconquista. La victoria en las Navas de Tolosa en 1212, ante el imperio almorávide, permitirá penetrar en el corazón de Al-Ándalus. Aragón, con Jaime I, recuperará el reino de Valencia y tomará Mallorca. Portugal se extenderá hasta el Algarve, que será ocupado en 1250, alcanzando su territorio actual. Castilla y León vuelven a unificarse en 1230 con Fernando III, y será este monarca quien lleve el peso de la empresa reconquistadora, recuperando Jaén, Córdoba y Sevilla. Alfonso X conquistará la región de Murcia, reduciendo el territorio andalusí al Reino Nazarí de Granada. La unificación de Castilla y Aragón en 1479, gracias al matrimonio de los Reyes Católicos, permitirá la finalización de la reconquista en el año 1492, con la ocupación del Reino Granadino. El territorio peninsular quedará dividido en tres espacios diferenciados. Esta es la introducción para que veamos qué es lo que estaba sucediendo al finales del siglo XV. Entonces, si nos fijamos, cuando los Reyes Católicos van a tomar el poder, tenemos dividida la península en Portugal, Aragón, Castilla, Navarra y Granada. Así es como está la península. Esto es importante que lo tengan en mente, porque esta va a ser una de las principales razones de los movimientos políticos y matrimoniales que se van a dar con el reinado de los católicos. Entonces, veamos primero Fernando. Después de primero Fernando, porque no es tan tumultuosa, diríamos, su ascenso a la corona. Él nació en 1452, hijo de Juan II de Aragón y Juana Enríquez. Él es hijo del segundo matrimonio de Juan II. ¿Por qué me voy a ir tanto a la genealogía? Y por ahí les voy a poner árboles genealógicos, porque es bien complejo, pero a la vez explica todos los movimientos políticos de la época, que no es tan simple como parece decir, los reyes católicos sacaron a los musulmanes de Granada, van a juntar Navarra y se acabó. No, no es tan fácil. Es toda una, es un movimiento de ajedrez, de verdad. Entonces, tenemos aquí fue Juan II de Aragón y Juana Enríquez, que de hecho estaba Fernando por nacer en Navarra. Pero su madre, Juana Enríquez, decidió salir de Navarra para que él no naciera ahí. ¿Por qué? Porque Juan II, en su primer matrimonio, se había casado con una de las herederas del reino de Navarra. Entonces, no quería comprometer el reino de Aragón por el de Navarra. Entonces, hasta el nacimiento de Fernando tuvo un tema político ahí. Entonces, vamos a ver el cuadro genealógico con una complicación. Bueno, veámoslo pues, así un poco detenidamente. Tenemos a, aquí está Fernando II, que es Fernando el Católico. Su madre es Juana Enríquez. Pero como vemos, su padre, Juan, se había casado primero con Blanca de Navarra, que muere, que era Blanca I de Navarra, reina de Navarra. Y entonces, ellos van a tener tres hijos, Carlos, Blanca y Leonor. Bueno, Carlos es el heredero al trono de Aragón y de Navarra. Lo que hubiera consolidado el territorio de Navarra y Aragón. Sin embargo, muere. Entonces, le toca en la línea de sucesión al siguiente hijo varón. Porque una vez agotados los hijos varones, empiezan las mujeres por orden de nacimiento. Entonces, en ese momento, cuando muere Carlos, va a pasar el, la herencia del trono de Aragón, de Juan II, va a pasar a Fernando. Y ahí queda disuelta la posibilidad de unir los reinos o la región de Navarra y de Aragón. Lo que va a provocar, de verdad, un gran problema, más o menos hacia el 1510, ya lo vamos a 12 por ahí, ya lo vamos a ver. Y entonces, van a quedar las sucesoras al trono de Navarra, van a ser primero Blanca y después Leonor. Ahora, aquí si logran ver, hay una línea punteada que une a Enrique IV con Blanca II. Enrique IV es hermano de Isabel, la católica. ¿Ven cómo empieza la cosa un poco a juntarse por ahí? Y se los pongo así porque de verdad es re difícil acordarse de esto. Entonces, Enrique IV es hijo de Juan II con Isabel de Portugal, perdón, con María de Aragón. La que es hija de Isabel de Portugal es Isabel y el hermano Alfonso, el hermano de Alfonso. Bueno, Enrique, ya lo vamos a ver, se va a casar con Blanca II, pero ese es otro cuento. Aquí hay un montón de chismorreo, ojo, y es parte del problema político, pareciera que no, pero sí. Entonces, esto, para que lo vean, es bien complejo porque van a empezar a ver cómo hacen para casarse. En este caso, esto es Castilla, esto es Aragón y esto es Navarra. Es para que vean cómo están tratando de hacer uniones matrimoniales para tratar de consolidar el territorio. Al final vamos a ver qué dispensas papales van y vienen porque todos resulta ser primos, sobrinos y demás. De hecho, cuando Isabel y Fernando se van a casar, tienen que pedir una dispensa papal porque ellos comparten los mismos, sus abuelos eran hermanos. Entonces, ahí hay toda una, no pretendo que se acuerden de eso, pero sí que vean la complejidad, porque esto van a, va a repercutir después en todo el proceso. Bueno, tenemos Isabel. Bueno, Fernando ya vieron que fue bastante simple cómo le toca a él heredar el trono de Aragón. Isabel no fue tan simple. Isabel, hija de Isabel de Portugal, fue como el primer caso en la historia que a la hija le ponen el mismo nombre de la madre. No era una cosa común. Isabel va a ser de esos primeros casos excepcionales. Entonces, Isabel, aquí hay una, una pintura donde aparece, donde aparece, donde aparece Isabel con su hermano Alfonso, que son hijos de Juan y de Isabel. Y luego tenemos a Juan II de Castilla. Cuando muere Juan II de Castilla, el heredero al trono es el primero de los hijos de, de, con, con, eh, Juana de Aragón. Y entonces va a ser Enrique, que es, pasa a ser Enrique IV. Enrique IV va a ser el rey de Castilla. Isabel y Alfonso son sus hermanos de otro matrimonio. Entonces, pues, hasta ahí todo iba, digamos, normal. Enrique, ¿con quién se casa? Con Blanca de Navarra. Ven como hay un intento ahí de que ellos, al casarse y tener un hijo, que iba a ser el heredero al trono de Castilla, pudiera incorporar Navarra porque Blanca era la heredera de la, de la corona de Navarra. Entonces, era la manera de unificar Navarra y Castilla. Bueno, el problema, y aquí empezamos con ese chismorreo, el problema es que ellos no pudieron tener hijos. Y aquí les puse algo que es de la época, dicho así en la época. Dice, el matrimonio fue anulado por no consumación el 2 de mayo de 1453. ¿Qué fue lo que argumentó Enrique para decir que no había podido tener hijos con ella? Le dice, era una impotencia recíproca debido a influencias malignas que le impidió intimar con su esposa. Y entonces, después de que llevaban ellos casados 10 años de matrimonio o algo así, ella seguía tan doncella como cuando nació. Entonces, anulan el matrimonio y esto, Blanca regresa a Navarra y Enrique se va a casar por segunda vez. Esto ya es un problema. Ya es un problema. Acuérdense, el problema de la, de la sucesión en un matrimonio, que un rey no tenga hijos, es, representa para todo el sistema un verdadero problema. Bueno, ¿con quién se casa? Con Juana de Portugal. Portugal. Miren, es importante que nos demos cuenta que la península ibérica en ese momento es concebida como una sola unidad. Portugal es un reino recién formado, podríamos decir, durante la Edad Media, tan recién formado como lo fue Castilla, como lo fue Aragón, como era Navarra, como era León. O sea, en el concepto de la época, la unificación estaba pensada para reunificar la península completa. No pensaban en Portugal como una nación, como lo vemos hoy, diferente. Hoy sí vemos nosotros a Portugal como un país diferente. En esa época no era así. El concepto es la unidad de la península. Entonces, en esa unidad de la península y de la misma manera que querían vincular a Navarra, Aragón y Castilla, sacar a los de Granada, Portugal es parte de este proceso de integración territorial. Entonces, Enrique IV se casa con Juana de Portugal. Resulta que después de siete años sin hijos, nace una niña a la que también van a llamar Juana y es Juana la Beltraneja. Tal vez la habrán oído mencionar por ahí en algún momento de la historia. Bueno, resulta que cuando nace Juana, todo el mundo dice, no, ella no es hija de Enrique IV, porque ya para este momento Enrique IV se ha ganado el sobrenombre de El Impotente. Y entonces Enrique IV dice, no, Juana es mi hija. Pero todo el mundo decía que era la hija de Beltrán de la Cueva, que era piembro de la corte. Entonces, ahí y cuando nace Juana, él dice, bueno, ella es la princesa de Asturias, es la heredera al trono de Castilla. Ahí empiezan los problemas. Porque van a dividirse en dos facciones dentro de Castilla los que apoyan el tema de Juana y los que dicen que no es posible que a un hijo ilegítimo le den la sucesión al trono. Y ahí es donde está realmente el problema. Entonces, Juana la Beltraneja pasa a ser la discordia en el tema de la herencia de la corona de Castilla. Una de las facciones en contra de Juana decide que van a hacer en Ávila, hacen esto, se llama la farsa de Ávila. Aquí encontré un grabado de la época que lo representa muy bien. Enfrente de las murallas de Ávila, montan este como escenario de madera, no sé, y ahí ponen una efigie de como muñeco del rey Enrique IV. Y entonces los antijuanas, la Beltraneja, le van a arrebatar todas las, le van a quitar simbólicamente todos los símbolos regios a ese muñeco, le quitan la corona, lo vapulean al muñeco y todo. Y dicen que ya no lo reconocen como rey y que van a subir al trono a Alfonso, Alfonso el hermano de Isabel, que en ese entonces contaba algo así como 12 años o algo así, era un niño. Y entonces vitorean a Alfonso, que se va a quedar de rey para esta facción hasta que el mismo Alfonso muere en 1468, pero su corte va a estar radicada en Arevalo. Mientras tanto, Enrique tiene un problema serio político, es como se imaginarán, porque tienen todo un grupo ahí que dice, no, si nuestro rey es Alfonso, no Enrique, ¿cómo es posible que quiera poner a una ilegítima ahí? Entonces, cuando muere Alfonso, el problema no termina, porque sigue habiendo una facción contraria a Juana. Entonces, ahí es donde aparece Isabel. Porque entonces, muerto Alfonso, ¿a quién le toca? Si no es Juana. A Isabel. Y entonces, en ese conflicto hay un momento en el que la situación se pone tan tensa que deciden que van a hacer un acuerdo y van a hacer el acuerdo en ese que se llama el tratado de los toros de guisando. Los toros de guisando son estas como esculturas, pero estas son, no me acuerdo de qué época, pero son previas a la Edad Media y todo, creo que son de la época romana. Y eligen ese lugar para hacer un acuerdo entre Enrique IV e Isabel. Y esto lo hacen a dos meses o tres que murió Alfonso. O sea, en el mismo año que muere Alfonso, deciden que van a ver cómo hacen para reconciliar las dos partes, porque de verdad no puede seguir la situación política en Castilla así. Una de las razones, y ojo con esto, es que Castilla es la región económicamente y comercialmente más rica de toda la península. Entonces, el hecho de que haya un conflicto político en Castilla está afectando el tema comercial y económico de toda la península. Entonces, tenemos que también tener en cuenta que ahí está este factor metido dentro de todo este conflicto hereditario. Entonces, ¿qué dicen en estos acuerdos? Así, muy simplificado. Reconocen a Enrique como rey. Entonces, rey es el rey de Castilla. Punto. Se acabó ese tema de que Juana de la no sé qué, los dos bandos se van a reconciliar y lo van a reconocer a él como rey. Pero Isabel va a ser la nombrada princesa de Asturias y Enrique se va a ver obligado a ceder y decir y quitarle a Juana la facultad de heredar la corona. Porque es la única manera que tiene para calmar la situación. Entonces, Isabel se convierte en este momento en la sucesora en el trono. A cambio, Isabel debe casarse con quien Enrique le diga. O sea, hay una de cal y una de arena. Y Juana queda de segunda en la línea de sucesión. Por supuesto, queda de segunda en la línea de sucesión mientras Isabel no tenga hijos. ¿Verdad? Entonces, este es el conflicto y cómo se resuelve, vamos a ver que no se resolvió, el conflicto de la sucesión en la corona castellana. Bueno, voy a hacer un paréntesis. ¿Por qué les estoy contando todo esto de cómo llega Isabel al poder? Porque esto va a definir mucho de la política de los reyes católicos. O sea, todo este conflicto va a marcar una, va a marcar una actitud dentro de la política ya como reyes en Aragón y Castilla. ¿Cuáles eran los pretendientes de Isabel para casarse? Alfonso V, rey de Portugal. Nuevamente el tema de vincularlos matrimonialmente para que, si tenían un hijo, ahorita voy a hablarles de eso también. Carlos Valois, duque de Guyena, hermano de Luis XI de Francia. Francia no la habíamos mencionado, pero Francia va a estar muy vinculada a Navarra. Y el tema francés va a surgir después de la muerte de Isabel. Y ya vamos a ver por qué. Y Fernando de Aragón. Ahora, Fernando e Isabel estaban los dos comprometidos para casarse desde que Isabel tenía tres años. O sea, que ese compromiso ya estaba ahí. Pero Enrique, cuando se firma ese tratado, ese convenio, anula ese compromiso y dice, bueno, yo voy a decidir con quién se casa. Y aquí viene un poco lo que les decía, el tema de Isabel y el día de la mujer. Y van a ver por qué. Miren la fecha que estamos hablando. Estamos en el siglo XV. Isabel se casa con Fernando en escondidas y poco le importó el tema con Enrique, de su hermano. Isabel eligió con quien casarse. No se lo impusieron. Y ahí hubo toda una dinámica de hacer una, no sé, qué habrá pasado por su cabeza. Porque ella sabía que estaba contraviniendo el acuerdo con su hermana. Lo sabía perfectamente bien. Pero por el otro lado, tampoco estaba dispuesta a casarse con el portugués porque cuando se lo presentaron le dijo que era muy viejo y que ella no quería casarse con él. Entonces, ella viene y se casa en escondidas con Fernando. Lo que trae un problema. Que como vimos, Fernando e Isabel comparten antepasados comunes. En segundo grado de consanguinidad, lo que implicaba que tenía que pedir una dispensa papal. Pero la bendita dispensa papal no la consiguieron. ¿Y por qué no la consiguieron? Porque el papá le dijo, mire, yo no me voy a meter en ese pleito. De verdad que no. Tiene, por un lado, Portugal. Por el otro lado, Aragón. Y por el otro lado, Francia. Ah, no. Y encima de todo, Castilla con Enrique. No, no, no. Yo no me voy a meter en ese lío. No se las doy. ¿Qué hicieron? Falsificaron una. Y del papa anterior, ni siquiera del, bueno, no podían del papa de ese momento, sino que era del papa Pío II, donde se supone que antes de morir le había dado a Fernando una dispensa que decía que él se podía casar con cualquier mujer hasta en tercer grado de consanguinidad, lo que lo dejaba cubierto. Y entonces, con esa falsa dispensa, la dan a conocer el 18, el 18 de octubre y al día siguiente se casan. En escondidas, por supuesto, porque esto no era público. Ahora hay todo un, cuando uno se pone a leer un poco de eso, porque hay detalles aquí que yo ni me acordaba o saber, y ahora que me tocó leer de vuelta para venir a la conferencia, resulta que Fernando, para poder llegar a Castilla, se disfrazó para entrar en la noche, eso parece de novela, y así disfrazado llegó a donde estaba Isabel para casarse. Necesito una novela. Y así es como se da el matrimonio entre Isabel y Fernando. Para que vean, es llegar a este punto, miren todo lo que ha llevado. Bueno, entonces, este es un gobelino muy bonito, por eso se los puse, porque es precioso, es cabal del día del matrimonio. Entonces, ellos se casan en Valladolid el 19 de octubre de 1469. Pero aquí distan mucho de acabarse los problemas, obviamente, porque ni modo, ahí va a estar nuevamente Juana sale a la palestra. ¿Por qué? Porque Isabel incumplió el acuerdo. Pero cuando le vienen a reclamar a Isabel su incumplimiento del acuerdo, Isabel le dice a Enrique, sí, yo no cumplí esa parte del acuerdo, pero otra de las cosas que había en el acuerdo era que a Isabel le tenían que regresar lo que por el testamento de su padre, Juan II, le había quedado y que Enrique le había quitado. que eran tierras, posesiones en diferentes lugares. Y entonces, le dice, pero tú no me has devuelto a mí lo que mi padre me dejó en el testamento. Así que hay un cumplimiento de las dos partes. Entonces, aquí venimos nuevamente al tema del árbol genealógico. Porque tenemos, ah, bueno, porque entonces como tenemos a Isabel que se casa con Fernando y es un hecho que ya no lo puede revertir Enrique, Enrique va entonces a empezar a empujar nuevamente la sucesión de Juana. Y entonces, Juana, ¿a quién le van a proponer matrimonio Juana? Alfonso V de Portugal y el duque de Huyena. Ahora, aquí hay un problema. Alfonso V de Portugal es su tío. Porque ese hermano de Juana de Portugal, la que se casó con Enrique, es su puro tío. ¿Ve? Por eso le digo que esto es todo un, aquí un relajo. Ahí vamos a ver un poco más adelante qué sucede con esta situación. Mientras tanto, tengamos en mente quiénes son los hijos de los reyes católicos. Porque aquí también es parte de toda la situación. Isabel es la mayor, Juan es el segundo hijo, pero como es el varón, tiene, es el primero en la línea de sucesión, después irá Isabel. La tercera en la línea de sucesión es Juana, por las fechas de nacimiento, que es la Juana la loca. Y luego viene María y por último Catalina. Si se recuerdan, Catalina es la que se casa con Enrique VIII. Pero ya vamos a entrar al tema de los matrimonios. Entonces, nuevamente aparece el tema de Juana en el tapete, debido al incumplimiento del acuerdo de ambas partes, tanto de Isabel, de Enrique. El problema se va a desatar de verdad cuando se muere Enrique. Porque el tema de que Enrique era el rey, ya no lo discutieron más. Pero cuando muere Enrique IV, en 1474, se invoca el pacto de los toros de Guisando, porque misteriosamente el testamento de Enrique no apareció. Se supone que Enrique deja un testamento donde la heredera es Juana y en ese entonces lo que valía en cuanto a heredar el trono era el testamento que dejaba el rey o la reina. Ya vamos a ver eso con Isabel. Y entonces, ah, el testamento no apareció. Saber que se hizo. Hay varias versiones de qué pasó con ese testamento. Algunos dicen que el testamento se lo quedó un sacerdote y lo escondió. Otros dicen que de verdad desapareció. Bueno, la cosa es que no estaba. Y entonces invocan el acuerdo para decir, bueno, ahí se firmó que la heredera, la princesa de Asturias, era Isabel. Y eso es lo que van a imponer. Y nuevamente se forman dos bandos. Sin embargo, va a tener mucho más apoyo el bando de Isabel, porque Isabel ya está casada con Fernando de Aragón. Entonces, ya ahí hay mucho más peso por el lado de Isabel que de Juana. Y entonces Isabel se proclama a Reina de Castilla en 1474 en Segovia. Y el bando de Juana fue apoyado por Alfonso de Portugal. Bueno, aquí hay una cosa que se da, voy a regresar al árbol genealógico. Alfonso, al apoyar a su sobrina para la corona, su objetivo era lograr anexionar a Castilla. O sea, el objetivo de él iba más allá del tema del trono castellano, era un poco los intereses de Portugal. Entonces, por eso es que Alfonso va a apoyar los intereses de Juana en este conflicto, aparte que es su sobrina. Pero recordemos que en ese entonces no importaba mucho que fuera su sobrino, más importaba el tema político. Entonces, tenemos acá y empieza en 1475 lo que se llama la guerra de sucesión española. Porque tenemos al bando de Juana apoyada por Alfonso de Portugal y el tema de Isabel. Para terminar de apoyar esto, Juan, digo, Alfonso de Portugal, se casa con su sobrina. Entonces, vamos a ver un poco esto para que vean territorialmente de qué estamos hablando en este, también es un video bastante corto. El conflicto sucesorio que se produce a la muerte de Enrique IV dio lugar a una guerra civil entre los partidarios de Isabel y Juana, pretendientes al trono castellano. En favor de Isabel se situaron algunas ciudades como Palencia, Valladolid, Medina del Campo, Segovia, Ávila o Toledo, además del Reino de Aragón. A favor de Juana se alzaron Burgos, Atienza, Arevalo, Madrid, Alcántara o Trujillo. El conflicto se hizo internacional con la entrada de Portugal y Francia, ambos en apoyo de Juana. Tropas portuguesas penetraron por el Valle del Duero, estabilizándose el frente en la región de Zamora. En marzo de 1476, tropas de Isabel lograban tomar Burgos tras un largo asedio. Ese mismo año, el ejército de Fernando el Católico lograba una gran victoria cerca de Toro y al mismo tiempo, se conseguía expulsar a los franceses de Fuenterrabía y detenerlos en el Rossellón. La guerra continuó durante los tres años siguientes, salpicados de treguas y escaramuzas militares. En 1479, las tropas portuguesas fueron derrotadas en Albuera. Finalmente, el perdón a los partidarios de Juana y la firma del Tratado de Alcasobas, Toledo, con Portugal, dejaban el trono castellano en manos de Isabel. Castilla sale muy fortalecida de la guerra. A la unión con la Corona de Aragón, aunque manteniendo instituciones diferentes, se sumará en los años siguientes la anexión de los reinos de Granada y Navarra al tiempo que comienza su expansión por el Atlántico. Bueno, el Tratado de Alcasobas-Toledo. O sea, así es como termina el conflicto. Pero aquí les subrayen en resaltador parte de lo importante del Tratado de Alcasobas-Toledo, porque esto va a impactar directamente con el tema del descubrimiento de América. Para que vean que aquí todo está conectado. Bueno, declara la paz. Alfonso V renuncia al trono de Castilla e Isabel y Fernando renuncian a cambio al trono de Portugal. Se repartieron los territorios del Océano Atlántico entre Portugal y Castilla. Y entonces, Portugal mantuvo el control sobre estas posesiones. Importante recordar a Azores y Cabo Verde. Y a Castilla se le reconoce la soberanía sobre Canarias. Se le reconoció a Portugal la exclusividad de la conquista del Reino de Fes. Esto es Marruecos. ¿Y qué le pasa a Juana? A Juana le dicen, bueno, el matrimonio de Juana y su tío no fue autorizado. O sea, no tuvo dispensa papal, no tuvo nada, por lo tanto, quedó anulado. Y entonces le ponen las siguientes opciones. Renuncia a todos los títulos castellanos y le dicen, bueno, se puede casar con Juan de Aragón, o sea, el hijo de los reyes católicos, cuando él cumpla 14 años, si así lo desea. O bien se puede ir a un convento. Bueno, se fue a un convento. Y luego, acordaron la boda de Isabel de Aragón con Alfonso, el único hijo del rey Juan II de Portugal. Vean cómo, a pesar del tema este, se va a seguir intentando la unificación territorial. Y entonces, Isabel es la que va a ser prometida en matrimonio con Juan II, cosa que no va a ocurrir por la muerte de Juan y ahí vamos a ver por la muerte de Alfonso, el hijo de Juan, y que después el trono portugués va a cambiar a Manuel, que es el tío, hermano de Juan, porque Alfonso no tuvo hijos. Y entonces, el tratado de Alcazovaz Toledo pone fin a la guerra de sucesión española. Y podemos decir que es a partir de este momento que empieza el reino de los reyes católicos ya formalmente y ya sin todo ese problema con todos los vecinos. Vamos a ver. Aquí están los hijos. Nuevamente el árbol genealógico para que lo visualicemos y lo entendamos. Como les decía, el orden de sucesión es Juan, Isabel, Juana, María y Catalina. Ese es el orden. Por el orden de nacimiento. Juan finalmente no se va a casar con Juana la Beltraneja, sino lo van a casar con Margarita de Austria, que es de los Habsburgo. Fíjense cómo ya están intentando el tema del parentesco con la casa alemana. Isabel se va a casar finalmente con Manuel de Portugal, que como les decía, muere el sucesor y entonces Manuel es el que le tocaba en la línea de sucesión y se casa con él. Sin embargo, Isabel muere en 1498 y Manuel de Portugal y Manuel de Portugal se casa con la cuñada, con María. No se puede casar con Juana porque Juana ya está casada con Felipe, el que va a ser Felipe el Hermoso. Y del matrimonio de Manuel de Portugal y María, la hija de los Reyes Católicos, nace Isabel de Portugal que se va a casar con Carlos, el hijo de Juana con Felipe, para que son los padres de Felipe II. Cuando Felipe, esto me estoy adelantando, pero para que nada más mirenla, cuando Felipe II llega al trono de España, porque ahí ya es España, va a ser también rey de Portugal. y esa unión de España con Portugal se va a lograr hasta con Felipe II. Después ya, después de Felipe se va a disolver otra vez eso, pero eso ya. Y luego tenemos a Catalina, que es la que les dije que se casa con Enrique VIII y cuya hija va a ser María Tudor, que va a llegar también al trono inglés. Entonces, ¿qué es esto? es la política matrimonial de los reyes católicos que está directamente relacionada a los intereses políticos regionales de lo que en ese entonces es Aragón y Castilla. esta va a ser una de las muestras más claras de esa consolidación del poder que se va a dar ya en el siglo dieciséis, que vamos a empezar a tener una consolidación de lo que es el poder absoluto. Esto de qué pasó con los, con, en Ávila donde quitan a Enrique, desconocen a Enrique IV y ponen Alfonso de Rey muestra la, el poder que tenían los nobles durante la Edad Media y que poco a poco los reyes van a empezar a tratar de consolidarlo para dar origen a lo que van a ser las monarquías absolutas de la Edad Moderna. Todo ese problema sucesorio planteó a Isabel especialmente y a Fernando pues obviamente a consecuencia de la guerra de sucesión que él tuvo que participar cómo la nobleza debía dejar de tener ese influjo tan fuerte dentro de la dentro de la monarquía porque podían poner y quitar reyes y entonces para que hubiera una un poder real fuerte y aquí recordemos al príncipe de Maquiavelo es empezar a consolidar alrededor de ellos el poder y es lo que se va a conocer después como las monarquías absolutistas de la edad moderna y aquí vemos ese surgimiento de la monarquía absoluta que va evolucionando a la monarquía absoluta dentro de España y entonces la política matrimonial de los reyes católicos es una clara muestra de esa consolidación de las casas dinásticas para mantener para mantener el control estatal para mantener el control de cada una de las regiones que poco a poco en este momento se van consolidando y la consolidación es matrimonial incluso el tema de Isabel y Fernando vamos a verlo ahorita no termina realmente de consolidar la unificación española todavía cuando muere Isabel va a haber ahí un problema en el tema de la sucesión que va a dejar claro que hay todavía una fragilidad en ese tema entonces empiezan Fernando e Isabel ya oficialmente son los primeros que van a ser llamados los reyes españoles en este momento que hay una tal vez la han escuchado ustedes esa frasecita tanto monta monta tanto Isabel como Fernando y está puesto en el escudo de los reyes católicos tanto monta ¿qué significa eso? que tanto poder tenía uno como el otro y que uno representaba al otro sí pero eso estaba puesto ahí pero en la realidad no era así en la realidad no era que Fernando podía ser el papel de Isabel e Isabel las de Fernando no Isabel gobernó Castilla y Fernando Aragón no se mezclaron seguían siendo reinos independientes aunque los dos estaban casados ahí había un como pacto implícito no dicho de esta situación porque quien iba si se recuerdan que hemos venido hablando que si se casaba fulanito con menganito el hijo de ellos iba a heredar ambos reinos esa era la como la mentalidad el hijo de los dos es el que el que consolida el territorio bueno pues igual acá tenía que ver el hijo los hijos tendrían que ser los que consolidaran el territorio pero ahí vamos a ver que aquí otro problema de sucesión entonces no se puede no lo logran hacer pero centrémonos ahorita en el tema de esto entonces ¿por qué decían esto? porque ellos querían mostrar ante el resto de los países europeos o los reinos europeos que ellos ya se manejaban como una sola unidad aunque en la práctica no fuera así pero para ellos era una sola unidad ¿cómo unificaron el reino? a través de la política religiosa lo que unificó España fue la religión el catolicismo fue usado por los reyes católicos para darle esta sensación de unidad a todo a todo el reino recordemos que tenemos todavía ahí dos enclaves Granada y Navarra tenemos todavía esos dos ahí piecitas que andan sueltas Aragón tenía la inquisición desde 1258 entonces ¿qué hace Castilla? incorpora la inquisición al trono castellano para que ese fuera el punto de unificación entonces en torno al catolicismo todo el reino va a converger y aquí vamos a tener dentro de los dentro de todos los personajes que pasaron por la inquisición el primero que va a ser nombrado inquisidor de Aragón y Castilla es Torquemada entonces ahí vamos a ver cómo se unen los dos pero dentro esa unificación también está el tema de los musulmanes y de los judíos los judíos empiezan a ser perseguidos más o menos desde 1480 a ser asediados en el reino de Castilla y por ende también en Aragón y entonces eran continuamente segregados a mí me causó hasta impacto que los obligaban ya los reyes los reyes católicos a llevar un distintivo de que eran judíos le decía bueno acordemos un poco de los nazis y los segregaban absolutamente del tema de la sociedad y fíjense cómo esto es importante porque cuando vienen a América los españoles intentan hacer acá lo que se llaman las dos las dos repúblicas la de los la de los indios y la de los españoles acá no se pudo porque acá era un tema étnico no religioso entonces aquí el mestizaje se dio desde el principio aquí sí se pudo hacer porque era un tema religioso no étnico entonces los judíos guardaban el sabat los cristianos el domingo entonces era muy claro ver quién era de qué quién era judío y quién era cristiano en cuanto a sus en cuanto a sus prácticas religiosas bueno pues entonces hubo una segregación que incluso lo segregaron a secciones de las ciudades apartados totalmente de los de los cristianos entonces este asedio va a ser como desde la década de 1480 hasta que va a finalizar con la expulsión definitiva de 1492 les dieron la opción de convertirse al cristianismo a todos los que no se querían ir pero viene acá una cosa que tal vez lo han escuchado por ahí eso de los falsos conversos y después como la conquista de América fue una empresa castellana no aragonesa no podía venir a América ninguno que no pudiera comprobar que era cristiano viejo o sea que sus su árbol genealógico mostrara que eran católicos de 6 u 8 generaciones para atrás y si no no podía venir a América porque América no podían venir diferente a lo que en general se dice no podían venir ni presidiarios ni judíos ni musulmanes y más adelante menos podían venir protestantes el filtro para venir era brutal hoy nos quejamos de que para todos los papeles que hay que presentar para una visa ni les digo lo que había que presentar ahí para poder montarse en un barco para venir a América entonces la religión va a ser usada como el medio de unificación porque administrativamente no se juntaron pero la religión si guardó la forma esa de unificación entonces dentro de ese tema de la unificación empieza con el tema de Granada tenían que salir de ese último bastión musulmán que quedaba de la guerra de reconquista y que no se había podido eliminar por el tema de las guerras de sucesión de Castilla y todas esas cosas entonces empiezan a asediar a los a los musulmanes la corona de los reyes católicos se había comprometido a respetar a los musulmanes sus creencias sus tradiciones pero ya en la práctica no sucedió al final van al al rey Boabdil lo van a lo van a va a empezar un ataque frontal lo van a empezar a asediar hasta que termina con la entrega de las llaves de la ciudad el 2 de enero de 1492 para la última expulsión de los de los musulmanes de la península acá cuando se termina este proceso de reconquista Alejandro VI que es el papa que es Borgia entre paréntesis también es importante que nos acordemos de esto español les va a dar el título de los reyes católicos por su defensa de la fe por los judíos los musulmanes y entonces va a venir una un pacto entre entre los reyes católicos y el papa que van a a llevar el tema de la religión a otro nivel de hecho España va a poner los reyes católicos van a poner cosa que no era común en la época una embajada en la santa sede de manera permanente cosa que no sucedía y aquí podemos explicarnos por qué fue la velocidad cuando cuando Colón descubre América y se dan cuenta que se salieron de los límites que el tratado de Alcazovas Toledo planteaba se apuraron a ir con Alejandro VI a pedirle las bulas alejandrinas que era lo que les daba el basamento legal el legítimo título para seguir conquistando y poblando las tierras descubiertas por Colón miren cómo está todo vinculado y el tratado de Alcazovas Toledo es parte del tema de la sucesión pero después impacta en el tema del descubrimiento de América todo está conectado ahí Navarra esto va a ocurrir después de que muere Isabel ya Isabel no va a vivir para ver el tema de Navarra y tampoco hubiera podido vivirlo ella y van a ver por qué se recordarán de Leonor de Blanca resulta que Leonor es la reina que es la hermana de Blanca la que se había casado originalmente con Enrique y que no tuvo hijos y aparentemente Leonor utilizó uno de los medios más antiguos para deshacerse de la de la competencia y muere Blanca muere en situaciones sospechosas entonces Leonor se va a casar con Gastón cuarto de Foa ya vamos a ver un mapa aquí entran los franceses porque Navarra es vecina de Francia ellos van a tener a su hijo Gastón de Foa que se va a casar con Magdalena de Valois nuevamente Francia y Catalina de Navarra Condesa de Foa se va a casar con Juan Albrecht o sea que vemos que hay y Albrecht también francés toda una línea de sucesión entre los de Navarra y los franceses o sea que hay una vinculación muy grande ahí pero que lo que pasa Fernando que ya en este momento es el es el rey regente de Castilla y rey de Aragón va a empezar a hacerles bloqueo comercial va a obtener tierras en tercería que es eso obtener tierras en tercería quiere decir que hizo un intercambio con un noble francés de tierras en Navarra por le intercambio por otras tierras que tenía él por ahí en Aragón Castilla y de esa manera logró tener tierra dentro Fernando tierra dentro de Navarra entonces poner un pie adentro pero cuando muere Isabel él se va a casar con Germana de Foa hermana de Gastón que es el consorte de la reina de la reina Leonor entonces en medio de todo esto cuando ya va a haber para 1515 todo un asedio comercial Fernando ya tiene tierras ahí se casa con la otra de hecho Fernando tuvo un hijo con Germana de Foa pero muere recién nacido a los pocos días y entonces no va a haber una unificación legítima sino que va a ser por vía de la invasión y entonces finalmente Navarra pasa a formar parte del ya del consolidado Castilla Aragón Navarra y a Granada ya no está entonces pero todavía tenemos tres piezas que no administrativamente no son una son tres piezas diferentes que se administran de manera independiente aquí está el mapa para que miren un poco esto aquí tienen la situación territorial antes de que fuera anexionado por Castilla porque fue anexionado o sea le gustara o no ya lo anexionaron ya estuvo entonces tenemos el Reino de Navarra que va a ser anexionado en 1515 y esta parte que eran de los dominios de la casa de Albrecht va a quedar parte de Francia y toda esta parte también que es francesa va a quedar ahí y todo este territorio había sido incorporado en Castilla en 1463 y entonces ya queda la unificación de acá y todo esto que eran las tierras de los Fuá y de los Albrecht van a quedar de parte en el lado del Reino de Francia que era lo que estaba como vinculado a Navarra con las otras con los otros matrimonios en medio de todo esto Colón descubre América vean que no fue una situación no era una situación fácil Colón descubre América como les digo fue una empresa castellana solamente el primer viaje fue el patrocinado por Isabel de Castilla todos los demás ya fueron hechos con capitulaciones y las capitulaciones eran los contratos porque fueron digamos una empresa privada el hacer los descubrimientos las capitulaciones había capitulaciones de descubrimiento de conquista y de población habían tres tipos de contratos entonces al principio con Colón van a ser va a ser una capitulación de descubrimiento todavía no de conquista y entonces en las indias anexionadas al reino de Castilla se van a instaurar sistemas administrativos tradicionales del reino castellano como es una empresa castellana Castilla va a empezar el proceso de administración haciendo lo mismo que hacían en Castilla lo único es que no sabían en ese momento la extensión territorial por lo que va a haber una adaptación más adelante que va a venir con el tema del Consejo de Indias y con el y como se llama el Consejo de Indias y la Casa de Contratación ahora tenemos el Real Patronato y había un patronato o sea un acuerdo entre la Santa Sede y los Reyes Católicos y por eso se llamaban Católicos esto va a migrar también a América y entonces va a ser el Real Patronato indiano y con esto Castilla va a tener el control de nombrar arzobispos sacerdotes o sea controlar todos esos nombramientos pero también hay un tema económico detrás Castilla va a recaudar el diezmo pero Castilla se va a quedar con la décima parte del diezmo recaudar o sea que también hay un tema económico ahí con la cosa del diezmo y por supuesto la evangelización es parte intrínseca del proceso de descubrimiento y conquista por lo que desde el segundo viaje de Cristóbal Colón ya vienen acompañando los sacerdotes dentro dentro de los barcos una cosa importante es que Isabel de Castilla va a reconocer la nobleza indígena y les va a mantener sus tierras y sus esclavos esas son cosas que no muchos se dicen porque no sé es contraria a cierta narrativa pero la nobleza indígena fue reconocida como pares eran sus pares en América y entonces conservan tierras van a conservar sus esclavos porque aquí había esclavos aquí había esclavitud y por el otro lado Isabel va a ser la que va a negar que o se va a oponer a que haya esclavitud de los indígenas americanos cuando Cristóbal Colón le lleva el primer grupo que no me recuerdo eran 10 15 indígenas y los vende al llegar a España para que fueran tratados como esclavos Isabel se enojó y le dijo vaya a traérmelos a todos y me los regresa de donde me los trajo y por qué porque para Isabel estas eran tierras de tributo para tributación un esclavo no tributa solo el súbdito tributa entonces si voy a esclavizar a todos los que están aquí ¿quién va a tributar? nadie entonces en el tema económico imagínense el desgaste económico también de de Castilla en tanta guerra y tanta cosa entonces no le conviene tener este montón de esclavos si lo que necesita son tributos y entonces acá en América no se va a aceptar la esclavitud per se digamos como como institución va a haber la encomienda después el repartimiento después las leyes nuevas que son ya de Felipe II para organizar esto porque por el tratamiento que se les daba a los indígenas y todo pero digamos de base no se aceptó entonces entonces el descubrimiento de América va a venir a estar como parte de toda esta de toda esta situación castellana porque Fernando no tiene nada que ver en este en esta empresa ah bueno solo hay una cosa Tordesías va a ser el tratado que va a regularizar el tema del descubrimiento entre Isabel y Portugal porque las bulas alejandrinas sobre todo la primera le dio a Isabel la potestad de 100 leguas a partir de las azores creo que era pero Portugal se opuso hubo negociaciones llegaron a Tordesías y con Tordesías se pusieron 370 leguas a partir de las islas de Cabo Verde y de ahí es donde a Portugal le toca Brasil al correrlo Brasil entra dentro del territorio de Portugal cuando muere Isabel vuelto otra vez el problema de la sucesión ¿por qué? porque Isabel tiene que darle sucesión en su testamento y lo mismo hizo Fernando al trono de Castilla pero Fernando tenía que acceder a que fuera la misma heredera del trono de Aragón para que se diera la unificación pero tenía un problema ella tuvo que cambiar el testamento tres veces en vida porque en vida de ella murieron sus dos primeros herederos Juan primero y después Isabel entonces cambia por tercera vez el el testamento y se lo deja a Juana bueno en vida Isabel se da cuenta que Juana tiene como exabruptos medios extraños de celos con el tema de Felipe en su relación con Felipe y entonces ella empieza como a darse cuenta que la cosa no anda muy bien en la cabeza de Juana y por el otro lado ve como Felipe está muy interesado demasiado interesado en obtener el poder de Castilla cosa que también ella recela y no mucho le gusta Isabel era una mujer inteligente como hemos visto en la política de casamientos de los reyes católicos ahí la cabeza detrás de todo ese entretejido fue Isabel entonces ¿qué sucede? en su testamento le dice que le va a dejar a Juana el reino si y solo si están viviendo en Castilla si no están en Castilla no puede reinar y si estando en Castilla ella no quiere o no puede reinar entonces quien debe reinar es Fernando ya lo deja en su testamento o sea que ya lo de Juana la loca no es solo un invento digamos un invento ahí entre los opositores a Juana y a Isabel lo había visto que Juana se medio desquiciaba a rachos entonces cuando muere Isabel le toca a Juana pero ellos no van estar viviendo Juana y Felipe no van a estar viviendo en Castilla sino que van a estar en Austria entonces va a estar de regente durante dos años el cardenal Cisneros aquí está sin embargo cuando en 1506 Felipe el Hermoso muere y eso termina de desquiciar a Juana Juana se regresa a Castilla intenta gobernar pero ahí es donde se dan cuenta que realmente ella no está apta para gobernar porque el tema de que se muere Felipe fue para ella el final el terminarse de desquiciar y entonces Fernando que andaba en Nápoles o no sé dónde peleando otras guerras se ve obligado a regresar y a convertirse en el rey regente de Castilla hasta que él muere en 1516 entonces Fernando va a ser el rey regente entre 1508 y 1516 pero entonces ya Fernando como a quien le toca en línea sucesoria si Juana se muere es a Carlos entonces Fernando nombra también como su sucesor a Carlos que va a ser Carlos I de España en 1516 cuando muere Fernando hay una regencia temporal de dos años de casi dos años de Cisneros en lo que Carlos puede llegar a España y entonces hay una coincidencia ahí que el 8 de noviembre de 1517 el mismo día que Carlos entra a España para tomar el trono ese día muere Cisneros y ya Carlos al entrar y tomar el trono en ese momento ya unifica Navarra Aragón y Castilla pasan a ser una unidad América pasa a ser de España ya no de Castilla y en ese momento es donde empieza aquello que dice en las en los reinos de de Carlos no se ponía el sol porque ahí tenemos Filipinas América y bueno más de la mitad de Europa van a ser las van a ser los los reinos de de Carlos y entonces de esta manera Carlos llega al trono ahora que podemos sacar que podemos sacar de lo que son los reyes católicos los reyes católicos mucho amor no hubo ahí o sea ahí no podemos hablar que fue una historia de amor realmente fue una historia de una de la consolidación del poder los dos estaban muy claros de cuál era su objetivo de matrimonio y eso creo yo que es una que es lo que provoca la normalización de España en el siglo 16 porque ellos eran tenían muy claros cuáles eran sus objetivos especialmente Isabel van a consolidar la península ya con su nieto Felipe II que es cuando se consolida va a ser el único momento después en el que se consolida la península completa bajo una corona y van a hacer la consolidación de la fe que va a convertirse en un tema importante sobre todo en el siglo 16 con el surgimiento del protestantismo entonces podemos verlos o sea sacar así en claro que y ellos van a hacer la consolidación de lo que es la monarquía absoluta que vemos que tuvo su altibajo en el momento que muere Isabel pero que Fernando supo mantener esa línea trazada desde el momento en que ellos se casaron y que pasaron por encima de todos esos problemas sucesorios y logró mantener ese norte hasta consolidarlo con su nieto Carlos y entonces pues esos son los reyes católicos que o 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 Gracias por ver el video.